¡A la madre! ¡A la madre, compas! ¡No lo puedo creer que funcione esta cosa! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No lo puedo creer, amigo! Chicos, recuerden que me pueden apoyar, hermanos. En la tienda de objetos, abajo dice Apoyo a un creador, allí escriben L-B-U-X, E-L-B-U-X. Después le dan a aceptar, compitas, y ya está. Ayer me estarían apoyando. ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos, hermanos. Un nuevo video, chicos. El día de hoy volvemos otra vez con LifeRacks de TikTok Virales, ¿ok? La neta es que no me acuerdo de qué parte vamos, pero bueno. Disfruten el video, chicos. Recuerden dejar ese perro like. Ok, a ver, chicos. Empezamos con este TikTok, ¿ok? Vean lo que hace. Tiene que activar, bueno, pues eso del Iron Man como que se queda buggeado y tiene que ponerse las garras de Wolverine, ¿ok? Amigos, y vean nada más todo esto que pasa, compas. O sea, por favor. Amigos, se ve genial. ¿Ves? O sea, esto para rotar está lo que le sigue de roto, compas. O sea, imagínate rotar con eso, por favor. Ok, a ver, chicos. Bueno, vamos justamente hacia Industrias Star, que es donde está, bueno, pues básicamente Iron Man. Algunos centímetros más tarde. ¡Ah! Ok, ok, lo reventamos, lo reventamos, lo reventamos, lo reventamos. Lo reventamos. ¿Cuánta vida va a tener? ¡Uh! Ahí está, ahí está, ahí está, compitas. Bien ahí, amigos, ya está. Ya tenemos el unirayo y los guantes de Iron Man, que realmente lo que a nosotros nos interesa, ¿ok? A ver, básicamente queremos los guantes justamente para hacer esto. ¡Uh! Amigos, yo creo que va a funcionar. Yo creo que va a funcionar, ¿eh? Ok, a ver, chicos. Ya mi buen amigo Paco, pues bueno, pues consiguió ya las garras de Wolverine y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿ok? Tenemos que también encontrar unas plataformas de impacto que yo, gracias a Dios, amigos, ya las conseguí. Y tenemos que poner esto aquí, ¿ok? Una vez que lo hayamos puesto ahí, tenemos que venir aquí como si estuviéramos nadando en Fortnite y van a hacer lo siguiente, ¿ok? Damos doble salto, nos quitamos esto y nos ponemos las garras del Wolverine. ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre, compas! ¡No lo puedo creer que funcione esta cosa! ¡Qué pedo, amigos! ¡Vean todo lo que roté! ¡No lo puedo creer rotas desde aquí hasta acá! O sea, es medio mapa. ¡Qué pets! Creo que juntos somos imparables. Ok, amigos, lo tengo que volver a intentar, ¿ok? Lo tengo que volver a intentar. Ok, a ver, amigos. Mientras voy de regreso, compas, se me ocurrió una cosa, ¿ok? Me puse a pensar, amigos, ¿qué pasaría si hacemos justamente lo que acabamos de hacer? Pero esta vez le agregamos el poder de un chile, ¿ok? ¿Acaso quieres explotar? A ver, ok, chicos. Bueno, vamos a volverlo a hacer. Ya aquí mi amigo el chileno, pues ya me hizo el favor de buscar unos pimientos. Vamos a hacer esto, ¿ok? Ponemos esto ahí. Bien, ahí, compitas. Y ahora vamos a chutarnos un chilote, ¿ok? Vamos aquí despacito, despacito, despacito. Ahí está. Hacemos el truco. Las aventamos. Nos ponemos las garras. ¡Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene! A ver si llegamos más lejos, compas. ¡A la madre! Creo que sí, creo que sí, creo que... ¡No, amigos! Sí estamos llegando más lejos definitivamente. ¡Ah! ¡No! ¡Casi dos mil metros! ¡Amigos, un poco más llegamos ahí! O sea, pasamos de aquí y llegamos hasta el lugar en donde ni siquiera se ve el mapa, compas. O sea, ni siquiera me veo. Ni siquiera me veo en el mapa, compas. O sea, epiquísimo. Ok, a ver, chicos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar chile, saltarín y pez picante, compas. Los tres juntos, combinado con los guantes de Iron Man y con las garras de Wolverine. Y todo esto, compas, encima de una épica saltadera. Es un demente. Nos chutamos el pimiento. Nos chutamos el picante. Nos chutamos ahora el saltarín. Agarramos los guantes de Iron Man. Los usamos. Los tiramos. Nos ponemos las garras rapidísimamente. ¡A la burger, compas! ¿A dónde vamos? Chicos, esta vez... Chicos, me parece que ahorita pasó básicamente lo contrario, hermanos. O sea, fue un poquito más lento que en vez de ir más rápido. Ok, a ver, chicos, vamos con el siguiente tic-toc. Vamos a escucharlo. Para este bug tenemos que subir y tenemos que caer debajo de un camión. Y al momento de caer debajo de este camión, tenemos que tener 30 de vida y debajo de este camión tenemos que presionar la tecla para entrar y al mismo tiempo caer. Como ven, se nos va a buggear el camión y así sabremos que sí funcionó el bug. Si no se mueve el camión como se me buggeó a mí, no les va a funcionar. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es que nuestro compañero nos reviva. A ver, a quién me rive este güey. Se mamó. Y ya nada más, cuando nos reviva, estaremos buggeados y seremos invisibles. Bueno, chicos, vamos a ver si es cierto, ¿ok? Lo veo complicado, no te voy a mentir. Pero bueno, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Estamos cayendo, chicos, en el mismo lugar en el que cayó el personaje este de tic-toc. Y entonces, a ver, aquí está mi amigo Juan Pablo. Juan Pablo, necesito que me dispares un poquito para que me dejes a 30 de vida. No creo que sea muy buena idea. Me dejaste a 25, es a 30. Ok, a ver, chicos, después de estar ahí jugando un rato con la fogata, por fin, chicos, ya puede lograr los 30 de vida, ¿ok? Vamos a necesitar este camioncito. Vamos a moverlo aquí a este lado, ¿ok? No me deja porque tiene esta cosa. Ok, vamos con el otro. No, amigos, el otro también tiene. Tenemos que buscar un camión. Algunos centímetros más tarde. A ver, chicos, estamos intentando encontrar un camión, amigos, pero tiene seguro, compas. Vean, aquí hay otro que tiene seguro, ¿ok? Aquí hay otro que tiene seguro. Tiene seguro, compas. Otro que tiene seguro, amigos. El de ahí tiene seguro. Tiene seguro. Wey, Pum, todos tienen seguros. Aquí en arenas, había como cinco camiones y los cinco tenían seguro. Much, much, much later. Esos dos que ya vimos, hermanos, tienen seguro. Son camiones hermanos que tienen seguro. Así que lo más probable, compas, es que este jodido TikTok esté más parchado que tu prima, Vanessa. Ok, a ver, chicos. Siguiente TikTok, hermanos. ¿Qué vamos a ver, hermanos? Ok. Ok. Ok, te tienes que subir a un helicóptero. Tienes que... Tienes que navegarlo un poquito. Los tiras. Y supuestamente ya no vas a tener manos, amigos. ¿Qué onda con esto, amigos? ¿What? Interesante el TikTok, ¿eh? La verdad. Vamos a ver, hermanos. Confío que este sí se va a poder. No lo creo. Ok, a ver, chicos. Pues bueno, ya está, amigos. Acabamos de encontrar aquí, primero que nada, compas, una de las cosas que realmente vamos a utilizar, que es un helicóptero, ¿ok? Ahora lo que tenemos que hacer es que tenemos que ir a Parque Placentero. ¿Por qué? Porque tenemos que matar a Doctor Doom, ¿ok? Ok, a ver, chicos. Aquí estamos, hermanos. Vean nada más quién anda por aquí. El Doctor Doom. Me voy a echar este escudo gordo porque no quiero que me meta la gorda. No es cierto. No, 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 no. Bueno, sí. A ver, vamos a dispararle, compas. ¡A la burger, a la burger, a la burger! Vamos a apunarlo. Me lanzó la Genkigama. Bien ahí, hermanos. Ok. Ahora lo que necesitamos es los guantes, ¿ok? Por cierto, chicos, no me acordaba que aquí había un helicóptero. O sea, realmente no era necesario ir por un helicóptero antes, pero bueno. ¡No, hombre! Unos genios. Chicos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿ok? Lo elevamos un poquito. Nos bajamos. ¿Qué pasa es que lo hice mal? A ver, espera, espera, espera. Lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal. Te elevas un poquito. Lo elevas. Ahora los tiras. Y supuestamente cuando te bajes... Ok, nos subimos. Hacemos esto. Ahora nos salimos. ¡No funciona esta basura! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Vámonos a morir todos a la burger! ¿Qué a ver, chicos? Siguiente glitch. Vamos a ver, ¿ok? Para esto vamos a necesitar un Lamborghini. Bien, tenemos que romper esas cositas, hermanos. Ok. Tenemos que romper también eso. Bien ahí. Tenemos que poner ahora... ¡Ah, ya está, amigos! Y ahora tenemos que poner un Lamborghini, supuestamente. Y tenemos que meternos y salirnos muchas veces. Chicos, cabe recalcar, amigos, que para todo esto, compas, jamás, pero jamás, hagan esto, compas, en partidas públicas y menos en competitivo. ¿Ok, amigos? Jamás hagan estas cosas, porque les puede caer un baneo y eso no se permite. Es un maldito milagro que siga vivo. A ver, ok, chicos. Bueno, pues tenemos que estar aquí, hermanos. Justamente es en esta posición de aquí, en albercas. Creo que muchos ya reconocen esta parte. Tenemos que hacer esto y hacemos supuestamente eso. Ahora, agarramos el Lambo. Vamos a agarrar aquí el que ya me tiene preparado. Aquí, mi buen amigo, el Juan Pablo, compas. Chicos, de hecho, yo quiero ponerle un rap morado a mi R8. El único problema, compas, es que justamente un youtuber ya lo hizo y luego me van a decir que copio, que no sé qué. Un hombre no puede escapar de su destino. Ahí está, compas, perfecto. A ver, chicos, ahora el siguiente paso es darle a conducir y salir como si no hubiera un mañana. ¡A la madre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eh! Creo que puede funcionar, ¿eh? Creo que puede funcionar. Lo está haciendo muy rápido todo esto, ¿eh, compas? Yo creo que en esta funciona, yo creo que en esta funciona, compas. No, pero ¿por qué se voltea? ¿Por qué te volteas, carrito? ¡Tres días después! ¡Eh! 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 ¡No lo puedo creer, amigo! ¡No te lo creo, amigo! ¡Estoy debajo! ¡Qué pez! ¿Tú me ves, Juan Pablo? ¡Sí! ¡Neta! ¡Sí! ¡Mira esto! Pero, o sea, ¿me ves a mí? O sea, ¿te veo solo Twitch? ¡A la madre, bro! Yo te estoy viendo las pilotas. ¡Tapese, jolenazo! Amigos, bueno, nada más se puede en esa zona porque como se acaban de dar cuenta me acabo de reventar. Pero bueno, hermanos, TikTok 100% de la vida. Ok, a ver, chicos. Siguiente TikTok. Vamos a ver. Código 52417167 7991, compas. Básicamente es... O sea, vean nada más. Eso es como que un reino. No sé qué sea eso realmente, chicos. No sé si alguien lo ubique. No sé si sea de Juego de Tronos. No sé, amigos, pero se ve genial. O sea, vean nada más qué épica está esa isla. A ver, chicos, ya estamos aquí en Creativo, compas. El código es el siguiente. 524171677991 Aceptamos, compas. Y vamos a ver qué onda. A ver si funciona el código. Yo creo que sí. Yo creo que sí va a funcionar, amigos. Si funciona, compas, estaríamos entrando a una de las islas de creativo más épicas y legendarias de todo Fortnite. Ok, amigos, si nos dejó entrar. Estamos entrando en estos momentos. Vamos a ver. What? Eh? What the f... What the f... Amigos, les voy a platicar más o menos lo que acaba de pasar. Básicamente, chicos, este TikTok lo había hecho Carly. Y adivinen qué. Pues resulta, compas, que la Carly puso mal el código que estaba arriba, ¿ok? Y por eso pasó lo que... Lo del clip anterior. El verdadero código, compas, es 08733134340103. Y vamos a ver si es verdad, hermanos. A ver si la Carly esta vez no se equivocó. Este sí, este sí, Carlangas. Iniciamos el juego. Vamos a ver, a ver si es cierto que está... ¡Mato yo! ¡Ay, perro! Compitas, compitas. Vean nada más esto, amigos. Se ve epiquísimo. O sea, este mapa en realidad es como para hacer duelos de snipers, ¿no? Por ejemplo, ese manco, vean cómo me lo va a afunar. Vean esto, chicos. ¡Me vas a ver, compas! ¡No, amigos! ¡Me ganaron aquí! Ok, a ver, chicos. Hasta aquí el video de hoy, hermanos. Espero que les haya gustado. Chicos, recuerden que ayudan muchísimo utilizando el código, el Bux en la tienda de Fortnite, amigos. Así como les está saliendo ahora mismo en pantalla el Bux ELVUX. Todo junto y sin espacio, ¿ok? Chicos, muchas gracias, hermanos. Y nos vemos hasta la próxima.